Desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondomino.com, la vecina Deyanira Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo conducirnos con vecinos agresivos que causan daños a los bienes comunes? Bueno, lo primero que tenemos que ver o que hacer Deyanira cuando nosotros observamos un vecino que está produciendo daños a los bienes comunes es avisar inmediatamente al administrador el errático comportamiento de ese vecino y pasarlo por escrito o anunciar a la Junta de Condominio que son los garantes y los vigilantes de conservar los bienes comunes, pero también es responsabilidad de cada uno de los propietarios. Si la persona que está causando los daños, si el vecino que está causando los daños es un inquilino, inmediatamente hay que comunicar al propietario del inmueble que es el responsable del mismo. La obligación del propietario es no producir causa o no ocasionar daños ni perturbaciones al resto de los vecinos y si esa persona tiene a su vez alquilado el inmueble pues responde de los inquilinos que tenga adentro, así como también puede responder de las personas menores de edad que tenga a su cargo, de las mascotas, de los empleados, de las personas bajo su dependencia. Entonces es importante saber si es un propietario o es un inquilino para poder tomar la decisión. Y otra cosa que es muy importante es que podamos validar con familiares cercanos si ese vecino presenta alguna perturbación mental o algunos problemas de conducta y saber muy bien cómo poder dirigirnos nosotros a ese vecino. Porque no es lo mismo hablar con una persona que tiene ataques de ira o que está disgustado por una situación muy particular y le generó un brote de rabia a saber que estamos conversando o estamos hablando de una persona que presenta algún tipo de alteración mental que va a requerir una intervención de otra autoridad. También le recomendamos o te recomendamos de Yanira que puedas pedir apoyo al módulo policial cercano a tu vivienda. Puedes acercarte hasta allá si la perturbación es en el inmueble, dentro del inmueble, si consideras que va a tener, que haya amenaza de que pueda atentar en contra de los bienes o las personas de alguien del edificio y pedir apoyo y ayuda a la policía comunal. Y en última instancia siempre cae la posibilidad de que si quien está ocasionando esa perturbación o esas agresiones. Además de eso, incumple permanentemente con las obligaciones que tiene como propietario, como sería además de pagar el condominio, no causar daños a los bienes comunes, no alterar el orden público, no realizar actos que perturben la tranquilidad o la seguridad del resto de los propietarios. Pueden ustedes deliberar y considerar la posibilidad de aplicar la sanción máxima que está prevista en el artículo 39 de la ley de propiedad horizontal, que no es más que la solicitud que se le hace a un tribunal ante un vecino, ante un propietario que no es capaz de vivir en comunidad, que incumple reiteradamente las normas de convivencia, el documento de condominio, las normas legales, que pueda ser retirado de la comunidad mediante la venta de su inmueble, inclusive hasta en subasta pública. Entonces, como puedes ver, existe desde avisar al administrador lo que está ocurriendo, conversar con los familiares de la persona si tiene alguna alteración mental, avisar o notificar esto a la policía comunal e intervenir, que la policía comunal pueda intervenir en esta mediación y en última instancia, pues aplicar esta norma o inclusive poder denunciar ante la fiscalía si ha habido agresiones, si ha habido daños o si esa persona representa un riesgo potencial o un riesgo psicosocial en la comunidad. Hay formas de intervenir, lo importante es que la persona, quien está interesado en dar solución, lo haga dentro del marco legal y apegado al estado de derecho y a las normas que rigen situaciones como esta. Esperamos de esta manera de Yanira haber dado respuesta a tu inquietud desde el servicio público de atención gratuita de mi condominio puntocom.